Esta canción con todo corazón, quiero dedicarla a mi abuela que en paz descanse, le gustaba mucho pues el orgullo de ser campechano, por ello mismo se la dedico y sé que más allá de las nubes hay unos ojos que aún con amor me siguen viendo y me agradece y me felicitan por todo lo que hago, eso es para ella. Esta canción es Las Torres de Catedral. Las Torres de Catedral Se adorme entre culinas y entre verdes naranjales y se arrullan con el mar. Sus bellos atardeceres y sus noches hermanas no se pueden comparar. Lo que más me gusta es mirar de mar adentro, es mirar de mar adentro las Torres de Catedral. Ay, las Torres de Catedral, la luna, mi amor y el mar, que lindo es vivir así. Ay, lo digo de corazón, no hay otra tierra mejor que la tierra en que nací. Nadie envidia a los del norte, nadie envidia a los del centro ni tampoco a los del sur. Sin andar empistolado, le respondo a quien me busca y juego cualquiera al bus. Sin andar empistolado, le respondo a quien me busca y juego cualquiera a los del sur. Ay, las Torres de Catedral, la luna, mi amor y el mar, que lindo es vivir así. Ay, lo digo de corazón, no hay una tierra mejor que la tierra en que nací. Por todos, somos estas cámaras, yo te doy a mes y los llaman y las Mayon. Un gran río de San Francisco, un gran con y peleonero, pero siempre tan real. Y Santa Ana con sus frutales, diez re de Santa Lucía, laborioso y encantador. El suburbio de la ermita y el barrio de Guadalupe con su porte se lloran Y ese barrio de marinos con sus ferias populares El barrio del Cristo Negro que se llama San Rupa Hoy los torres de Catedral, la luna, mi amor y el mar Que lindo es vivir así Hoy lo digo de corazón, soy otra tierra de sol De la tierra en que nací Que la tierra en que nací Gracias Muchísimas gracias